Israel, Padres, Pullman Music Te prometo amarte por siempre, por que quien muere primero Podemos después de muertos amarnos más De un día poder estar juntos por la eternidad Si yo muero primero no llores conmigo Trata de ser feliz y recuerda mi amor Esperaré tu llegada con los brazos abiertos Con tus orquídeas, las que adorabas En este cielo azul Si tú mueres primero yo te prometo Que nunca de mi mente partirás Te soñaré todas las noches en mi cama Con tu amor y tu esencia en mi amada Recordando como me amabas Cuando te me entregabas al despertar Como besaba y acariciaba tu piel Y al levantarme, tú sirviendo mi café Ya no podré ser feliz Si tú no estás junto a mí Y al morir por fin tenerte cerca de mí Amor mío, yo te prometo que llegaré Para darte un beso y tocar tu piel Y por fin amarte sin más no poder Amor mío, yo te prometo que llegaré Amor mío, yo te prometo que llegaré Amor mío, yo te prometo que llegaré Amor mío, yo te prometo que el angel